Inicio para André Pierre, André Pierre en el cambio de juego. Chaca en posición de trazo para Gignac y la pido... ¡Golazo! ¡No lo puedo creer! ¡De antología, André! Con este, el gol más hermoso que te he visto, André. ¡Qué bárbaro, Francesc! El rey del volcán, 125 goles y los que le faltan. Es el rey de Nuevo León y qué bárbaro, André Pierre Gignac. Debota en Altamirano, la da hacia atrás para donde se encuentra. Joaquín del Olmo va a tirar, ¡tira! ¡Uno de los más hermosos goles que he visto en mi vida aquí en el volcán! ¡Qué clase de gol acaba de derrotar Joaquín del Olmo! ¡Bien el cobro del lobo, se va cerrando y de la rey el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpico! ¡Gol de Lobos! ¡Qué cosa tan hermosa esta anotación que levanta el universitario! Y la cuestión del talento en la media cancha de caso de Rosito Peña, no es un jugador de esas características. Aquí la tiene el Pastor Rosano, se mete al área por la izquierda, ¡gol! 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 ¡Gol de Tigres! Y viene Sobis, cuidado con el centro, atrás en la media luna. Doñas que le intenta bajar, le pega subele. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hora de arte de Jesús Dueñas, la baja de pecho! ¡Le pega con la pierna izquierda y la cuelga del ángulo! ¡Es una verdadera fiesta y cómo no! ¡Después de este gol, la jugada de Rafa Sobis toca atrás en la media luna cuando sale! ¡Vámonos del estadio! ¡Gol! ¡El remato de Solís, el atalpano, el amarillo, el tiro para la escena de la Bato Clásico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol que se siente! ¡Gol que abre las cuartas de la calificación! ¡Gol de Bato Clásico, miso número 3! ¡Gol que pasa de largo, acá ya cae con Sosa, que vuelve a mandar el centro! ¡Cómo viene Carioca! ¡Seca el rechazo! ¡Gol! ¡Cariocazo! ¡Qué manera de meterle a la derecha! ¡Cómo viene! ¡A estos hay que aplaudirlos siempre! ¡Uno de los mejores goles del torneo! ¡De aire! ¡Casi rompe la red! ¡Y la manda al fondo con todo el portero! Destacando la de Olalde, que llega y le dice, aquí está el señor que viene a meter los goles en este torneo. Un golazo para un hombre que viene con esa consigna. Pero vean la calidad de gol. Y este torneo, Tigres, creo que metió unos magníficos goles de media distancia, que fue su recurso. Y que la verdad, para mí son de las jugadas más difíciles dentro del fútbol esta. Un buen partido de Tigres, ¿eh? Mira el 2-1, ¿no? Claudio Núñez, el centro, y ve lo que hace Luis Hernández después del rechazo. Muy buen gol, golazo. Golazo. Muy bueno. Y vean dónde la pone. Aquí sí es un recurso, o sea, no hay otra cosa que hacer para Luis Hernández, con el grado de dificultad que implica el prender la pelota de esa forma. Es un golazo. Qué golazo. Es un golazo. Vamos a esperar que tanto pueden aguantar. Aquí viene Chima, haciendo el centro. ¡El remate! El gol que levanta el Volcán. El gol que devuelve la esperanza. El gran jefe Marcos Ayala se mete. Y con todo el coraje del mundo remata. El toque para Juninho. ¡Le pegó Juninho! ¡Golazo! ¡Golazo! Es un gol de bandera, ¿no? Es de esos goles que pagan el boleto, pero de toda la temporada. Así se empeina la pelota, que ni se mueve. Vean cómo va derechita. Minuto 19, toca Danilo Tocero la pelota. Nilsson llega a burla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nilsson! ¡Necidio! ¡La mete! ¡Empate el marcador global a uno contra Correcadinos! ¡Tigres está en la pelea! ¡Empate el marcador global a uno contra Correcadinos! ¡Avance de los Tigres! ¡Cuidado con este centro! ¡Viene pasado! ¡Damián! ¡Damián! ¡Ya se tardó! ¡La piensa Damián! ¡Sigue en el área! ¡Sigue Damián! ¡Sigue Damián! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Golazo! ¡Hizo lo que quiso! ¡Se metió hasta la cocina y empujó la pelota! Y después lo que hace es de crack. Algo que haces ya cuando cascareas, cuando la confianza la tienes al máximo. Roberto Gasparini con los brazos en la cintura. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué clase de gol acaba de meter Roberto Gasparini! ¡Dios le bendiga esa pierna derecha! ¡Y que mete la pelota para dejar al público embelezado de un gol histórico bellicisísimo! ¡Vítele ya! ¡Ener! ¡Valencia de derecha! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Está loco Valencia! ¡Está loco Ener! ¡Uno a uno! ¡Lo humilló! ¡Le tiró la palenca! ¡Oh bueno! ¡Se la picó el buitre! ¡Sí tiene algo de loco! ¡Tienes toda la razón! ¡Y Olalde muy vivo cuando sintió! ¡Se dejó caer Mario Ruiz! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Al ángulo el disparo de Mario Ruiz! ¡Que pone cara de todo! ¡Me sale ahora! Dijiste que eran cuatro, ibas con dos. ¡El tiro de aquí! ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es un gol! ¡Es un gol! ¡Golazo! ¡Nada más que decir señores! Aprovechar al 100 y iniciar, Sixto Peralta, se coloca de frente, viene con el toque, ¡golazo! ¡Golazo de Bubo Peralta! ¡De alfombra, roja y caravana! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aguántenme! ¡Va a jugar un abrazo y regreso! ¡Cuándo sal! ¡Fue estupenda la manera como resuelve Peralta! ¡Vamos a ver al Guille! ¡Aquí está Marino, mete el centro, mete el centro, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la palmera! ¡Qué cosa tan hermosa el chamaco que hace el segundo! ¡Y se convierte en el verdugo de los rollados! ¡Pueden dar un portito para Diablo, Duñez! ¡Van a llegar fuerte el Diablo! ¡Se nos pita bien Diablo! ¡Se pita otro más! ¡Se cae después el para Diablo! ¡A la palmera, pisa, tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué gol ha metido Diablo Duñez! ¡Primero cómo se quita la marca! ¡De medio mundo! ¡La pared es excelente! ¡Sobre el manchón de penal! ¡Y Diablo Duñez! ¡Cuántos nos esperábamos que sacara el cañón! ¡Pisa la pelota! ¡Y dejó a todos sembrados con un beso a la tribuna! ¡El gol tan hermoso que acaba de meter! Es que lo ha hecho muy bien. Acuérdate que en este equipo se compra lo que se le antoja al Tuca. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Joffre de Ronca apareció y dijo las palabras mágicas del gol! ¡Espectacular el disparo, no puede salir más angulado, a muy buena velocidad! Rivas, Pizarro, conduciendo la pelota, le dejan espacio y cuidado que le puede pegar, tocando para Subis, este puede mandar el centro, dos adentro del área. Atención Pizarro, 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Pizarro! ¡Golazo de Tigre se meta al área, se quita Volpi, que le pongan una cintura al guardameta, lo deja tirado y después se ríe el Tuca Ferretti, ¡qué golazo! ¡Buenjuando, saldos a uno! Tomás Boy, Espinosa, Tomás Boy manda un pelotazo hasta acá, a donde la domina Roberto Gómez Junco, puede tirar de media vuelta, ya le tapan el ángulo de tiro, sigue avanzando Roberto, buen balón para Abuelito Azuara, ¡Azuara! ¡Gol! 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 ¡Que se siente! ¡Un gol que se vive! ¡Gol de Azuara! ¡Ah, Abuelito Azuara nota! Aquí está Dani Liño para Israel, Israel se mete al área, recorta, va con la zurda, saca el tiro, ¡Gol! 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 ¡El más buscado gol! ¡Lo resuelve Israel Jiménez! Un golazo Israel Jiménez que tiene una gran claridad para incorporarse al frente ¡Ahí va Orduña! ¡Gol! ¡Tigres campeón! ¡Tigres campeón de la temporada de fútbol 81-82! ¡Órale! ¡Pica habilitado! ¡Pica habilitado! ¡Gol! ¡Savedra! ¡Gol de Tigre! ¡Savedra! Dice que Tigre se está pasando la siguiente ronda de la Copa Libertadores Ahora hace rato que no veo un cambio de frente así Una combinación de inteligencia, criterio y una pegada formidable Se tienen que jugar el todo por el todo Ahí está Barbadillo, a su ara Barbadillo ¡Gol! Jerónimo Barbadillo en una jugada llena de explosión Este es el gol de Jerónimo Barbadillo El marcador en el Azteca se pone 2 por 1 En este juego de la gran final Despeje Sancho Y aquí puede, si hay control por parte de Gaitán Quieres aprender desde el medio campo ¡Golazo! ¡Ábrelo! ¡Gol! ¡Gol de Gaitán! ¡Golazo de Walter Gaitán! Levantó la vista, vio adelantado a Boyuñoz Y donde la puso el divino Gaitán Apaguen la luz y vámonos Solamente eso se puede decir La pierna rebote con Morelli, Morelli ¡Qué buen servicio para Almirón! Moricón y falla La llegada de Almirón, el barco abierto ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Almirón, Almirón llega para empujar Y Almirón llega para hacer su gol 14 En la cuenta particular Va a meter el balón al área Aquí está Lucas Va a cerrar el remoto de cabeza ¡Gol! ¡Gol a Lazo! ¡Gol de Torres Nilo! Entre muchos gana la posición Torres Nilo Y le da un certero cabezazo Los Tigres al contraataque El centro rechazado por Félix Cruz a medias El disparo de Mujol ¡Gol! ¡Gol! Y eso lo hace un sistema más precavido Cuidado con Almirón que está en el área Almirón que está en el área de Almirón ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de locura! ¡Gol de Tigres! Pedazo de gol acabamos de cerrar aquí en el volcán Impresionante Deleña controla con el pecho Y después de bolea con la pierna izquierda Hace un pedazo y verdadero golazo en este volcán La pelota por Alfredo Jiménez Manzotti ¡Gol! ¡Gol de Manzotti! ¡Gol! El primer campeón en Monterrey La 1 de Nueva León Donde hizo la modificación Te dejo, Toño, ahorita te voy a dar un dato Sobis, Sobis Con la zurda Sobis ¡Gol! 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 Se estruena Sobis como Tigre ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Golazo de Sobis! Allá viene el cobro Pelota, primer poste Ya queda ahí ¡La pelota está en el fondo! ¡La pelota está en el fondo! ¡Julio César, el brasileño! Ya no hay tiempo Tigres califica semifinales Señoras y señores Tigres Elimina al campeón del fútbol mexicano Y ojo con esta Ojo con esta Seis minutos para que se acabe Viene Lobos Mete el tiro ¡Potente gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guayana! Que hasta la sonrisa le arranca Al Turca Ferretti Despierta esta algarabía En toda la afición que abarrota el estadio Silva Archundia Irenio le va a pegar ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Irenio Suárez! Arranca Lucas Lobos Arranca Lucas Lobos Acompañan dos por derecha Barón para Mancilla Entra por el centro Daniliño Mancilla que hace Le pega de surda ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Mancilla! ¡De vértigo el desdoble! ¡Un señor gol de Héctor! ¡Mancilla! ¡De surda saca un bombazo! ¡La pone en el ángulo! Enfrentar la marcación de Toribio Balón al hueco para el Alacrán ¡Gol! ¡Tigres! Gol de Alacrán Jiménez Encontraron el hueco en la defensa El equipo del Universitario de Nuevo León Quino toca para Edu Edu le pega bien de larga distancia ¡Se anima a Edu! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Golazo de Edu Vargas! ¡Se lo dije! ¡Y le pegó! Somos los mejores Somos los mejores Nadie nos puede ganar Somos los mejores Somos los mejores Donde más te están atrás Abre por la punta derecha Llega para mandarle siempre ¡Delante gol! ¡Gol! ¡Del Kuki! ¡Es la gente del volcán Gritando ¡Al Kuki! ¡Gol! ¡Kuki! ¡Se pegue! ¡O Córdoba! ¡Atención! ¡Es Córdoba! ¡Gol! Sebastián Córdoba Le pegó de zurda Por arriba de la barrera Inalcanzable Para Tiago Volpi Con maestría Con colocaciones Jugar y después Buscar el pelotazo Como recurso Servicio al área ¡Peligroso! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Llega en el cabezazo Libre! Tigres le da la vuelta Rápidamente Apareció En el fondo Levantándose entre todos El que había tenido la falla ¡Mete cabezazo seco! ¡Y da la vuelta! ¡El Tigre! ¡Que da el segundo zarpazo! Al frente Y cuando va hacia atrás Deja una laguna enorme Porque Tomás Boy Espinosa Está al frente Manuel Manso atrás Tomás Boy La tiene Tomás Boy ¡Tira! ¡De Tomás Boy Espinosa! Toda la emoción contenida En esta gente En todo el partido Lo encuentra Un acierto fenomenal Del gran ciruelo Tomás Boy Que clava la pelota En un sitio inalcanzable Tomás Boy Gana la pelota Allá va Tomás Buena oportunidad Mantegaza Se escapa Mantegaza ¡Aquí está! ¡Gol! La ordinaria jugada de Tomás Boy Después La forma como consiguió El tanto Mantegaza Es de un jugador hecho De un jugador cuajado Nada más Debe estar feliz Con Salvadeños ganando Tiene servicio Cabezazo del Patón ¡Pooooon! Patón 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 Eres un héroe Patón Apareces en la última Con tu camiseta rosa Con tu cabezazo Frontal Seco Definitivo Metiendo el corazón Metiendo el cabezazo De regresarse La sonrisa Al Duca Y a toda la afición Patón Patón